3 a 3, la pizarra, el marcador en el juego por la permanencia. Vamos a la segunda ronda de emparejamientos que inicia de la siguiente manera. A continuación por los famosos la Torre Boricua Iván Fernández y por los contendientes la Flecha de New Jersey, Esteban Castillo. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Bueno, bueno, familia! Abroches el cinturón, familia roja, familia azul. ¡Recaución! Lo que parecía que se iba por una sola vía con el 3 a 0 en el marcador del equipo azul. ¡Vámonos! Se ha frenado, apareció la garra del equipo de los famosos. Estamos 3 a 3. ¡Viene Esteban! ¡No la tires! ¡Acelera, acelera! ¡No la tires! ¡Eso! ¡Una más, una más, una más! Esteban ya colocó las llantas. ¡Derriba! ¡Corre, corre, corre! El vehículo. ¡Métele, métele! Y tiene la ventaja en este momento. Aquí viene la larga zancada de Iván Fernández. ¡Es un momento crítico! 3 a 3 en la pizarra. Hoy se retira una mujer de la competencia. Puede ser un golpe duro para cualquiera de los dos equipos. ¡Se vive el drama del domingo de eliminación! Esteban comienza a lanzar. Se quedan cortos los dos. Los dos esperan a que llegue el esférico de vuelta. ¡Se queda el Iván! Iván lleva uno. Tiene la ventaja, Iván. Tiene que esperar a que caiga ese esférico. Iván lleva dos. Iván por la victoria. Se cae el esférico. Sigue lanzando. Esteban, la flecha se queda corto en su lanzamiento. ¡Iván! ¡Punto para Iván Fernández! ¡Para la Torre Boricua! ¡Con un poco de suspenso en el último lanzamiento! Cuatro victorias seguidas del equipo rojo y el tiempo de Iván. ¡1 a 18! Iván, han encontrado el equipo de los famosos la técnica apropiada para hacer esta puntería. ¿Quién fue como que el que dijo, es así? Mira, esta es una puntería totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados. Yo creo que no hay una persona que la ha encontrado la técnica, sino todo el equipo con el pasar de la ronda, con los errores, con las victorias. Hemos aprendido y hemos cada uno buscando esa manera correcta y nos ha funcionado. Estamos aquí ready y no vamos a dejar que ninguna roja se vaya. Iván, tanto tú como Marisol son los únicos que han estado en duelos de eliminación. Tú sabes perfectamente lo importante que es no ir contra otro rojo, sino contra un contrincante de los azules. Y lo importante que fue hacer este punto, ¿no? Claro, yo siempre he querido aportar mi granito de arena y más en estos momentos difíciles. Ya Marisol está acostumbrada a esto, pero queremos que se encuentre con un azul, no con una roja, porque vamos a estar unidos más que nunca y queremos que a los 10 duremos lo más largo posible. Así que yo sé que Marisol está preparada física y mentalmente para ir contra un azul. Felicidades, Iván. Familia Hexatlón de Marcadora está 4 a 3 a favor de los famosos. Les recuerdo a todos en casa que ustedes pueden disfrutar del detrás de cámaras, tanto en la villa como en el campamento de todos estos atletas, yendo a hexatloneu.com o escaneando el código que está en pantalla. ¡Gracias!